Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air, Christian Music Hits. Como esperas que hayas seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Eres increíble, todo poderoso, grande. Eres increíble, venciste las tinieblas. Cristo, exaltado estás. Oh, oh, oh. 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 You are so amazing. God, you are almighty, stronger. You are so amazing. Darkness, you defeated Jesus. You are so amazing. ¡Gracias! 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 ¡Solo tú! Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo Exaltado estás Oh, oh, oh Dios, somos tú, somos tú Tú eres increíble Increíble Mi Dios, somos tú, somos tú Tú eres increíble Invencible Invencible Mi Dios, somos tú Solo tú No, 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 no A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Hoy, es el lugar De mi seguridad Donde nadie Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No, 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 no No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Me levantaste Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más alto Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré, postrado a tus pies Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo Y aquí permaneceré, postrado a tus pies Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré, a los pies, estar a tus pies Todo el trago de ti, me rido a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien quiere darme la bienvenida al Rey de Reyes Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien le adorar al Rey Alguien le adora saltarte Alguien está alegre Esta noche queremos honrar a unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar Alguien alguna vez cantó esta canción Alguien puede gritar Cuando le adorar al Rey Cuando le canto La tierra se estremece Los muros caerán Cuando le adoro Se rompen las cadenas Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Sonar mi cántico Caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de jubilo Caerán Gritos de jubilo Gritos de jubilo Cuando yo danzo Aumentan Dios mis fuerzas Los muros caerán 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 Cuando yo grito Mis enemigos huyen Los muros caerán 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 Con gritos de jubilo Caerán Hoy vamos a declararlo Caen los muros 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 Saltando, saltando Los muros caerán Gritando, gritando Los muros caerán Saltando, saltando Los muros caerán Gritando Los muros caerán Los muros caerán Al sonar mi cántico Caerán Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de escuridón Caerán Con gritos de alegría Aleluya Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebraremos su poder ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebrando su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los cielos Se abrirán Ellos verán Los oídos de los ojos oirán El cojo saltará Con el arco avanzará La lengua de los mudos cantará ¡Oh! Alguien puede gritar de ¡Númino! 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 ¡Gracias! 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 grande y fuerte es nuestro Dios grande y fuerte es nuestro Dios grande y fuerte es nuestro Dios ¡Gracias! ¡Nueva York! ¡Arriba! Fui creado para adorar, marcado desde la eternidad En ti está mi identidad, Cristo Jesús me haces feliz ¡Valezca! Tu nombre en alto está, tu majestad, brillando está Tu amor por mí, por siempre será, es tu Jesús me haces feliz Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás Su nombre en alto está, tu majestad Friando está, tu amor por mí, por siempre será, es tu Jesús me haces feliz Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó Soy feliz, Él vive en mí, puedo danzar y celebrar Soy feliz, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz, Él vive en mí, no vuelvo atrás Y celebrar Soy feliz, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soltando, 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 soltando Él vive en mí, él vive en mí Él vive en mí, yo soy feliz Él vive en mí Oh, 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 oh Por tus llagas yo soy sano Por tu sangre yo soy limpio, Dios Eres mi sanador De las cenizas me levantaste De tinieblas me rescataste, Dios Eres mi sanador Por tu muerte tengo vida Moraré contigo para siempre Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti Oh, 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 oh De las cenizas me levantaste De tinieblas me rescataste, Dios Eres mi sanador Por tu muerte tengo vida Moraré contigo para siempre Eres mi sanador Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi libertador Mi victoria está en ti Oh, 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 oh Eres mi sanador Eres mi sanador Eres mi redentor Ganaste tú por mí Seguro estoy en ti Jesús Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo en ti Mi sanador Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti, solo en ti Eres mi sanador, mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti Eres mi sanador, eres mi redentor Ganaste en tu por mí Seguro estoy en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo en ti mi sanador Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo en ti mi sanador Mi confianza está solo en ti Encuentro sanidad Encuentro libertad en tu presencia Encuentro perdón Encuentro salvación en tu presencia Correremos hacia ti Amamos tu presencia Amamos tu presencia Oh Dios Amamos tu presencia Oh Dios Encuentro sanidad Encuentro libertad en tu presencia Encuentro perdón Encuentro perdón Encuentro salvación en tu presencia Encuentro salvación en tu presencia Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí Amamos tu presencia oh Dios 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 Solo tu presencia oh Dios Es nuestro mayor placer Nuestro primer amor Amamos tu presencia oh Dios Amamos tu presencia oh Dios Más de lo que los puedes dar Amamos tu presencia oh Dios Ay, no hay nada mejor, no hay nada mejor Toda esta generación te mira a ti, se enfoca en ti Dejamos toda distracción, todo entretenimiento y volvemos a mirarte a ti Volvemos a mirarte a ti, volvemos a la fuente, tú eres la fuente Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Señor Hoy te adoramos, hoy te cantamos A una voz decimos, Santo, Santo, Dios Hoy nos unimos y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres santo, tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo, te adoramos solo a ti Como en el cielo, nos rendimos ante ti Y tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo Como en el cielo, como en el cielo Como en el cielo, como en el cielo Hoy nos unimos, hoy nos unimos Hoy nos unimos y nos rendimos Como en el cielo, como en el cielo Como en el cielo, como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo, te adoramos solo a ti Como en el cielo, te adoramos solo a ti Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo, nos rendimos ante ti Y tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Whoa, whoa Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria, sólo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria, sólo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Exaltado Señor Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria, sólo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria, sólo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu Santo 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 Amén Amén Del cielo bajaste Por mí te entregaste El precio tú pagaste Tomaste mi lugar Mi dolor quitaste Mi enfermedad sanaste Mis culpas tú borraste Al morir en esa cruz Involado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Marco Barrientos Envolado fuiste Envolado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy El gran yo soy Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cantamos Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Te exaltamos Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás, pronto volverás Cristo Jesús Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra ¡Vamos, cantamos juntos! Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Cristo Jesús Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Algo grande Algo digno Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios Su brazo fuerte sobre mí Su fiesta se exalta aquí En Dios Haremos en Dios Haremos en Dios Haremos en Dios Oh, 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 oh Estás en su nombre Algo grande Algo digno Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios Su brazo fuerte sobre mí Su diestra se exalta aquí En Dios Haremos proezas Proezas Solo en Dios Haremos proezas Proezas Todo es posible Tú lo prometiste Te vi yo era Fuerte ahora soy Las aguas no me ahogarán El fuego no me quemará El fuego no me quemará Proezas lo haré En Dios En Dios Haremos proezas Proezas Solo en Dios Solo en Dios Haremos proezas Proezas En su nombre En su nombre En su nombre Vamos grito Vamos grito Vamos grito Vamos grito En su nombre Veamos No No